¡Hola, hola chicos! Hoy os volvemos a enseñar cómo hacer árboles para un diorama. En concreto necesitamos un álamo blanco para nuestro diorama de una joven neandertal. Lo primero que hicimos fue seleccionar dos ramas que fuesen lo suficientemente gruesas y parecidas a nuestro árbol. Después cogemos un dremel y le hicimos dos agujeritos a las dos ramas para poder conectarlas después con un alambre. Si solo utilizáramos pegamento para unir las dos ramas, mientras se está secando no estaría lo suficientemente firme y por lo tanto es posible que se caerían. Por eso vamos a utilizar un alambre. Cuando ya tenemos el árbol preparado y después de dos o tres retoques pasamos al siguiente paso. En nuestro caso hemos utilizado escayola, pero también podéis utilizar yeso o masilla. Lo preparamos y buscamos una consistencia muy parecida al yogur cremoso. Entonces hay que esparcir toda la escayola a través del tronco y las ramas. En mi caso estoy utilizando los dedos, pero también lo podéis hacer con espátula de madera, pincel o lo que os sea más cómodo. El esparcido de escayola no tiene que ser perfecto porque no queremos algo completamente opaco, sino queremos que se entrevea un poco la corteza de la rama. Al acabar tenemos que dejarlo secar por completo y después cogeremos un cepillo que tiene cuerdas metálicas para darle textura de árbol. Al acabar utilizaremos la técnica del pincel seco para pintar el tronco. Hay que escoger un color más oscuro o más claro en comparación con la base. Entonces cogemos nuestro pincel, lo mojamos con la pintura, lo secamos por completo con un papel y después lo empezamos a esparcir con pinceladas muy gruesas y grandes encima de la superficie que queremos pintar. En muchos de nuestros vídeos estamos utilizando esta técnica, así que si buscáis seguro que encontraréis otros ejemplos. Cuando hemos acabado de pintar el tronco llega el momento de empezar con la copa del árbol. En nuestro caso utilizamos malla de hierro extra fina. Esto es un material que podéis encontrar seguramente en cualquier ferretería. Lo único que tenéis que hacer es coger un trocito y esparcirlo muy muy bien y después hacer la forma de la copa y ponerlo alrededor de las ramas. Este material se adhiere muy bien a las superficies y también cualquier cosa se engancha muy fácilmente encima de la malla de hierro. Entonces al acabar de diseñar nuestra copa viene el paso más importante y el más interesante. Primero vamos a pintar la copa con un primer negro y después le vamos a poner adhesivo en spray. En mi caso he echado muy poquito primer negro ya que tenía miedo de ensuciar las ramas sin querer. Os recomendamos utilizar un plato o una superficie grande para poder espolvorear la vegetación fina porque así podéis reaprovechar toda la vegetación que se os caiga. Nosotros nos creamos nuestra propia vegetación. La vegetación se puede hacer con serrín y con esponja. Para la vegetación fina lo ideal sería el serrín. Entonces el serrín se tiñe con acrílicos y se tamiza. Tenemos un par de vídeos donde enseñamos cómo hacer la vegetación. Y aquí tenéis el resultado final. Este árbol que es un álamo blanco irá acompañado de un diorama de una joven neandertal. Nosotros lo que queremos enseñar con esta escena es que los neandertales consumían corteza de álamo blanco con un propósito medicinal.